De tanto andar regresaste lo sé Te deslumbraron otras tierras por ahí Sin darte cuenta que todo lo que buscabas está aquí Yo no soy quien para decirte qué hacer Si estás devueltas por tu tierra a tu hogar El gran error es de nosotros cuando nos vamos de acá Hay que torcerle la mano al viento y sonreírle al invierno es mejor Magallanes nuestra casa, bella y sagrada región Hay que ponerle mucho corazón como lo hizo el colonizador Con ilusión y esperanzas en esta tierra creyó